¡Suscríbete al canal! En su versión completa Es un roguelike ¿De acuerdo? Como veis Con un pixelar muy bonito ¡Hostias! ¡Mueres, bitch! Vale Eh... Puedo utilizarla, ¿no? A ver Ah, vale Y puedo cambiar de personaje Devuélvelas, hostias Devuélvelas, hostias Clic derecho Pegamos ataque triple O bueno, cuádruple Clic normal ¿Los perretes? A los perretes no, ¿eh? A los perretes no me deja atacarlos A los demás sí Pero los perros no Eh, dinero Dame, dame, dame Vale Eh... Esto es simplemente el lobby ¿Vale? Donde elegimos personaje Y demás, ¿vale? Jun Este que debe ser como un mago Supongo A ver Correcto No era mi intención, ¿eh? Que estoy rompiendo I'm hungry Ahí va Que me he consumido toda la comida Y demás, ¿no? Yumi Que estoy rompiendo ¿Qué es lo que rompo? Pero te... Te estás culiando al perro Ah, no Por un momento pensé Que se estaba culiando al perro Me he asustado ¿Por qué me ataca? Creo que era el señor de la tienda Y le acabo de matar, ¿eh? Dragons lost emerald She lost her jewel And it gives you max HP Vale, te da vida máxima Te revives después de la muerte Me... Ah, que me lo puedo llevar todo Porque le he matado, ¿no? Vale, puedo cambiar de personaje Leonidas Un calabacín Vale, vamos a empezar la run Que creo que es aquí Tengo una llave ¿Qué es esto? Ah, lo de resucitarme ¿Eso es un dragón? Tengo una poción ahí de algo Hola, señorita ¿Qué pasa? Eh, me ha dado algo Es un... Amuleto de la suerte Te da más oro Vale, te da más oro Obtengo más oro Incrementa la estamina máxima Y ahora soy más grande O algo así Diez llaves Activar esto Vale, no sé ¿Qué otros movimientos hay? En la Q Voy a tirar bombas, parece ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Es al tendero Le pego al tendero Y le quito el oro Se enfada, eh Spear of kendor Muerte, bobo ¿Para qué pagar? Si le puedo matar ¿No? ¿Qué es esto? Shock nerdy enemies Vale Vida máxima No me quedan llaves para esto Fuck Me he gastado un pergamino Es que no estoy entendiendo nada Te lo prometo, eh Una llave ¿Lo puedo romper? Porque estoy como brillando Tío Ah, ¿qué es eso? ¿He subido nivel? Uno de daño Vida máxima Daño, ¿no? Siempre So hot ¿Esta quién es? Ala, otro objeto Vale Probabilidad de matar instantáneamente A los enemigos Al golpearlos Vale Una llavecita Me he curado No puedo ver el mapa De alguna forma Ole ¿Qué es esto ahora? De cruz estamina Vale Reduce el consumo de estamina ¿Cuál es la estamina? Por cierto Pretty pendant Un pendiente muy bonito Me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Vale Creo que mi personaje está muriendo de hambre Pero no sé muy bien cómo paliar eso Vale Otro nivel up ¿Qué es esto? Possess true deflecting skill Es que no veo una progresión lógica Vale, vale Me ha alimentado Le hablas a ella y te... Vale Me da otro ítem Vale Probabilidad de curarme cuando le pego un enemigo ¿Qué me pide esto? Un corazón Ahí va Ah, una vida Incrementa el radio de pickups Buenas tardes, ¿no? A todo el mundo Una llave Fantástico ¿Qué me estás vendiendo? Mil, mil, dos mil Seiscientos Seiscientos, ¿qué? Bow No, no, no Yo creo en mi lanza ¿Qué hago yo con esta mierda? Toma Pero escúchame Devuélveme mi lanza ¿Cómo cambio de arma? Otro pergamino Es que no sé para qué son los pergaminos, eh Más dos bow Más tres Más cuatro Más cinco No entiendo nada, tío ¿Qué es esa nube? Vale A ver, el arco parece estar roto, eh Gracias Lanza de kendor Un platanito Eso es una bomba He subido nivel, eh No sé si darme daño sea lo más adecuado Igual debería darme vida, ¿no? Cartas Cartas Quita, tonto Son como Es como un slime ¿Y ese dragón qué es? El boss Un yeti Destruyó todo el mundo No me cabe más comida Estoy a tope Aquí hay un objeto Otro cinturón de vida máxima Que creo que Bueno, creo que la vida máxima, ¿no? Me recuerda un poquito a Enter the Gungeon A Enter the Gungeon no A Nuclear Throne Y diréis ¿En qué? No sé La progresión El escenario Algo, tío Coño ¿Por qué hago tanto daño, tío? Bueno, me estoy subiendo el daño Me he pegado Au No he tirado ninguna bomba Vamos a tirar una Vale Om, 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 om Vale, ¿alguien entiende algo de lo que está ocurriendo? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Gente, me estoy muriendo ¿Qué quieres? Un escudo ¿Y tú? Se ha cagado viva Still hungry ¿Espada ponía? Tengo como dos espadas en la espalda ¿Cómo las utilizo, tío? Ah, mira Espada más cero Esto es un arco más cinco Pero escúchame, necesito curarme Estoy on hit Me he tomado una poción Me he curado, me he curado Qué de puta madre, loco Vale, esto no sé qué hacía ¿Esto es el boss? Hijo de puta, tío Me he curado, ¿eh? Otra vez Bueno, estoy a punto de subir de nivel Me he curado ¿Qué me está pegando? La puta nube esa Que no sé qué Es que no entiendo lo que estoy No entiendo nada, chicos Reintentar No comprendo nada Vale, la rescato Supongo Vale Vale, los pergaminos Creo que te suben de nivel el arma Vale Buenas tardes Tú me vendes cosas Pero no te quiero comprar nada Te quiero matar Y así me lo llevo todo gratis, ¿no? O sea, puedo matar a todos los vendedores Y llevarme las cosas gratis Porque debería Molestarme en comprar nada Quiero ir aquí Hostias Daña Otra Más uno Spear Me acabo de subir el nivel De la lanza, creo ¿Qué me ha pegado? Es que a veces no sé Lo que me... Me ha subido la vida, creo Me están matando por ahí a alguien Se ha muerto A ti te rescato Ataco doble ¿No? Coño Slime, tío Ni lo vi Masero Sword ¿Merece la pena coger la espada? No, no Esto es un botón Estoy muerto otra vez La roca anterior Aguanté bastante Porque tenía lo de curarme al pegar Un portal No entiendo nada, tío Me he curado Qué rico Pero cómo la voy a salvar si hay un tío al lado Tengo seis llaves Puedes abrir aquí ¿Esto le da a curarme? No, probabilidad de matar instantáneamente Vale Me he curado otra vez Me he curado a tope, además Pergamino No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Me he curado entero Uff ¿Qué es este caos? Masero Halber No Yo voy a seguir con mi lanza Bécil Encima que salvo el mundo ¿Quieres cobrarme? Sinvergüenza Tú también Fuera de aquí Encima que salvo el mundo Toma Más cuatro Más cinco la lanza No entiendo nada, tío Me muero Una poción Un báculo ¿Qué me ha matado? Gente No entiendo nada Ay Se me ha salido el juego Es que no entiendo nada Legend of Kendor Eso sí Esto es precioso No he llegado a ningún boss Pero es que De verdad No entiendo el objetivo De la run No sé cuál es el final Mentirado Y nada Loco En fin Gente Probad la demo vosotros Si queréis Lo tendréis No sé si la pondré en la descripción O buscarlo en Steam Lo pondré en la descripción seguramente Probad la demo Y me contáis ¿Vale? Y me decís un poquito Cuando salga la versión final Le daremos otro try Y si alguien me puede contar De qué va el juego Cómo se progresa Qué hay que hacer Sería estupendo Y es que cuando saca el juego Le damos cañita Y le Y le damos caña Coño En fin Déjate un like Que no cuesta nada En la descripción tienes todo Mi canal secundario Twitch Twitter Todo Y eso Que te deis un like Que es gratis Joder No cuesta nada Me cago en la puta Chao O No cuesta nada Gracias por ver el video